¡Vamos! ¡Vamos a salir el truco y estemos para atrás por favor! Toma un poquito para atrás por favor ¡La una, la otra, la otra, la dos, la tres! ¡Vamos! Oficialmente arrancamos ese inicio de los trabajos en avenida de las Américas. A continuación se realizará la toma de la fotografía oficial de esta ceremonia.